Se nos ha pasado por alto, pero Pedro Sánchez, en la jura a la constitución de la princesa de Asturia, Leonor de Borbón, ha pronunciado también un discurso, muy breve discurso, porque no quiso robarle protagonismo a la pequeña Leonor, incluso el día de su cumpleaños, por supuesto, no. Intentó sentarse en su asiento, pero no le quiso robar protagonismo, al menos en el discurso. Tuvo un discurso más corto que el de Leonor, donde la palabra más pronunciada es una, y ya sabes lo que pasa cuando Pedro Sánchez pronuncia una palabra muchas veces, que lo más probable es que la realidad sea el exacto opuesto. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cómo ha sido su discurso? ¿Qué podemos extraer y leer entre línea? ¿De acuerdo con sus planes? Venga, lo vamos a ver en este vídeo, cortito, pero intenso y contundente. Vamos allá. Bueno, aquí lo tenemos, aquí está el vídeo, lo he recogido de Libertad Digital, vamos a pasarlo, y te voy a pedir que prestes atención a sus palabras, cuál es la palabra que más pronuncia, que no sea un artículo, claramente, que sea un sustantivo. Venga, vamos a verlo. ¿Ves? Alteja Real, permitidme... Aquí ya tenemos una reacción del rey, una reacción muy interesante. Fíjate, la mueca del rey, como una sonrisa, pero con la mandíbula apretada. Real, permitidme... Ahí, casi imperceptible. Y Leonor, que achina los ojos, como así, a ver qué nos va a decir este. Mira, mira. Permitidme expresar en nombre del gobierno de España nuestra más cordial felicitación por el compromiso que acabáis de asumir. Aquí, qué contento, qué pleitórico está, ¿eh? Parece un niño con zapatos nuevos. Asumir como princesa heredera de la corona de España. Princesa heredera de la corona de España. El juramento o promesa es la manera que tenemos las personas de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres. Vuelve con el tema de la incertidumbre, con la que había justificado la amnistía. Recordarás en el discurso de hace unos días, la incertidumbre, la incertidumbre, ¿no? Le gusta hablar siempre de la incertidumbre como para enseñar las orejas del lobo, ¿no? Enseñar ahí de que está el lobo acechando. Le gusta eso, siempre meter como el punto, la púa de peligro en su discurso. Habla de incertidumbre. Vamos allá. Y la constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres. Y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. La constitución, que es lo que Pedro Sánchez se atreve a poner en discusión, a ir en contra de, con el tema de la amnistía, dice que es una promesa, pero que, fíjate, nombra a nuestros padres y nuestras madres, pero no se mete a él, no mete a su generación. Podría haber utilizado la palabra, la primera persona plural, el nosotros. Él también juró a la constitución. Tengo entendido yo. Tengo entendido que se jura, ¿no? Cuando se coge el cargo de primer ministro. Pero él no jura. Él, mejor dicho, no se pone en la ecuación. Te lo vuelvo a volver a poner. Nuestros padres y nuestras madres. Y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Yo no sé, entiendo yo que aquí no hay un montaje y que esta expresión de Leonor, mirando justo al lado opuesto de Pedro Sánchez, cuando él dice, se funda nuestra convivencia, la palabra convivencia, la reacción de Leonor, es increíble. Como mirar hacia otro lado, ¿no? Fíjate con qué cara como de... de circunstancia, ¿no? De tensión también. Aparte que es guapísima. La chica es guapísima. Pero fíjate, mira. Pero como aburrida, ¿no? Quizás sea eso la palabra, la sensación. ...más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora de la mano... Mirando hacia otro lado, como visiblemente prestando atención a otras cosas. ...del rey, de vuestro padre... Leonor hace una mueca, como que... como si estuviera negando su propio pensamiento y vuelve a conectar. Fíjate. ...de nuestra convivencia. Recibís ahora de la mano del rey, de vuestro padre... ¿Ha visto cómo aprieta? Es una señal esa de haber interrumpido un pensamiento... ...y vuelve a conectar, vuelve a mirar a Pedro Sánchez. La orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país... ...y es un honor para el gobierno de España otorgaros esta condecoración... ...en un día tan significativo para la vida de vuestra... El rey está súper serio, ¿eh? Súper tenso, mandíbula apretada... ...deza y va a la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con... En esta España democrática, libre y moderna. Ya sabes que cuando Pedro Sánchez nombra unas palabras, todo es lo contrario, ¿vale? Libre, democrática, dicho incertidumbre antes, ¿vale? Voy a volverte a poner el tramo... ...más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora de la mano del rey, de vuestro padre, la orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país... ...y es un honor para el gobierno de España otorgaros esta condecoración... ...en un día tan significativo para la vida de vuestra aldeza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna... España democrática, libre, moderna... ...y lo dice mirando la hoja, ni siquiera mirando a los ojos a nadie. Esas palabras no están puestas a drede. Él necesita transmitir esa idea de normalidad institucional en una situación de total anormalidad. Deja, no deja de ser un gobierno de funciones, un gobierno que, bueno, se ha extraviado muchas veces... ...que ha aprobado leyes, los confinamientos inconstitucionales... ...que tiene secuestrado al poder judicial... ...que con una... ...con unos indultos ha quitado la pena a unos amigos... ...está ahora practicando otros indultos para quitarle la pena a los deleres de Andalucía... ...otros corruptos que están haciendo leyes para sí, para ellos... ...ahora quiere una amnistía que sería como deslegitimizar el poder judicial... ...es como imponer el poder ejecutivo por encima del poder judicial... ...por tanto, un atropello a uno de los tres pilares de la real democracia... ...y él necesita hablar de democracia, hablar de libertad y hacer todo como si fuera normalidad... ...pero sabe, en el fondo, que no está conectado con esos conceptos. ¿Por qué? Porque baja la mirada y lee cuando está dando esos conceptos... ...cuando está pronunciándolos. Podría estar mirándoles, pero no les mira. Te lo vuelvo a poner. Y va la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna... ...el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. El futuro se escribe con cada acción y con las decisiones que tomamos. Esta frase, intuyo que le está poniendo... ...aludiendo al acuerdo con Jusper, Cataluña... ...y la posibilidad de la amnistía. No es tan puesta así, de cualquier manera. ¿Por qué debe decir Pedro Sánchez... ...hablar de las decisiones? El futuro marca las decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar Leonor ahora que va a marcar su futuro? Si su futuro está muy... ...más que marcado desde que nació, ¿vale? Está hablando Pedro Sánchez aquí para él, para justificar sus decisiones. Y hoy, ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempañar a partir de ahora. Fíjate como casi traga saliva. ...a desempañar a partir de ahora. Y hoy, ese futuro... El futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy, ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempañar a partir de ahora. Ahora, las instituciones de una democracia ganan su estatura no sólo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Las instituciones ganan capacidad no sólo por su historia, sino por servir al bien común. ¿Qué significa, qué quiere decir con esto Pedro Sánchez? ¿Quiere decir que la corona sirve al bien común? ¿O quiere decir que vamos a ver hasta qué punto vais a servir al bien común vosotros? Y si nos quitamos, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a seguir ese discurso. Un precepto que, estoy convencido, guiará vuestro camino. Vuelvo a ponerte esta frase. Estatura no sólo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Un precepto que, estoy convencido, guiará vuestro camino. Entiendo yo que aquí Pedro Sánchez a lo que se refiere es que Leonor, al jurar a la Constitución, va a asumir el rol de servir a España. Y por tanto, son decisiones, lo que dice Pedro Sánchez, que valen, en la medida en la que sirven para el futuro, como va a servir Leonor. Entiendo yo que esa es una parte del discurso bastante clara y sin más que añadir. Ah, mira, que estoy viendo aquí el resto de miembros del gobierno. Faltan la niña de la curva y la suelta violadores. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el gobierno, excedo. Un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones. Ya sabemos, cuando Pedro Sánchez dice una cosa, lo más probable es que dentro de poco cambiará de idea. Veremos si esa continuidad existe o hasta qué punto, en cuatro años, vayamos a ver incluso la disolución de la corona. Tendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el acepto del gobierno. Ojo con esto, contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el acepto del gobierno. Y el afecto o el acepto del gobierno. Discurso, bueno, encajado dentro de lo que debe de ser en esa circunstancia, no sé si te has dado cuenta. Pero la única palabra que he repetido dos veces es la de democracia. La he repetido en dos ocasiones y, bueno, esto es lo que tenemos de Pedro Sánchez. ¿Qué te ha parecido este discurso? ¿Has leído tú algo interesante entre líneas? Házmelo saber en los comentarios, abrimos debate. Y con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, suscríbete, compártelo con la persona a la que crees que pueda interesar y nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.